Vean amigos, estoy ahorita en un Walmart, acá por Ekatepec. Esto es lo único que encontré bueno de los Hot Wheels. Está bastante chida esta camionetita, yo creo que igual y si me la voy a llevar. Pero acabo de ver algo súper, súper chido. Está genial, vean nada más este trailercito de los Adventure Force, amigos. No sé realmente qué escala sea, pero está padrísimo, vean aquí en la caja dice Walmart. Está genial, está genial, está bien hechecito, véanlo. Le hacen falta los interiores, creo yo, pero está padrísimo, está realmente padrísimo. Hay varios y pues esto es lo que cuesta, no está tan caro, 187 pesos. Está de lujo, vean ahí hay varios, uy se me anda cayendo. Pero está genial, me encantó la caja que dice Walmart. Está chulísimo, ¿no amigos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan?